Antes contarles de que yo soy fundadora de Vecinos en Alerta, hace 20 años que trabajo con la ciudadanía en los barrios. De ahí se generó lo que es hoy el Consejo Nacional de Comisiones de Seguridad, donde prácticamente estamos hablando de aproximadamente 400 comisiones de seguridad, lo que sería Asunción y Gran Asunción. Realmente es muy preocupante. Yo creo que dotando de más lince no creo que sea la solución para evitar la cantidad de inseguridades que hoy tenemos. Ustedes bien saben que hoy tenemos un sistema 911 en donde tenemos unas cámaras que realmente algunas funcionan y otras no. Pero sobre todas las cosas, ustedes bien saben en dónde existen las inseguridades. Las inseguridades existen en los barrios y el sistema 911 tiene su cámara en las principales avenidas de nuestra ciudad de Asunción. Entonces, a consecuencia de eso, lo que estamos haciendo es organizando, haciendo la participación ciudadana con nuestra Policía Nacional y a través de polladas, hamburgueseadas y todo lo demás que realizan las comisiones vecinales, instalamos sistemas de cámaras en donde realmente ustedes, los periodistas, pueden ver el material que pueden recibir cuando ven cuando un ladrón está acechando o robando un celular o matando a un delincuente. Porque realmente hoy el sistema 911 no tiene la cantidad de cámaras suficientes para poder dotar. ¿De qué me sirve, de qué nos sirve a nosotros los paraguayos que hoy tengamos un sistema de cámaras en las avenidas principales de Asunción? En donde las avenidas principales lo único que a nosotros nos sirve es para ver cuánto tráfico existe. Pero sin embargo, la situación de inseguridad existe en los barrios. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es en dotar en un sistema de cámaras, no solamente de cámaras, cualquier tipo de cámaras. Tenemos que hablar del patrón nacional de imágenes. Porque bien saben que hoy cualquiera puede adquirir cualquier tipo de cámaras. En donde cuando uno intenta ver quién es el delincuente, la imagen se pixela. Entonces, uno no puede realmente saber quién es el delincuente que está realizando. Entonces, aquí hay que planificar, hay que ver, hay que generar un sistema de cámaras inteligente, ¿verdad? Para detectar rostros y para que juntos podamos luchar. En este momento, debo de decir, el Consejo Nacional de Comisiones de Seguridad está realmente trabajando juntamente con la policía y con un sistema de cámaras independiente de 911. Y quiero informarles que sí funciona. Existen barrios que hoy tenían cada cinco minutos situaciones. Hoy realmente llegamos a casi cero. Esa es una buena experiencia también lo de las comisiones vecinales. Puedo citar el caso completo en Itá, por ejemplo, que se logró reducir justamente la cantidad de robos de los motos asaltantes. Así es. Justamente por esa creación de comisión, compra de cámaras en las inmediaciones y de esa forma se disminuye la criminalidad, por lo menos en esa zona. Pero el buen punto es eso de que hay que tener ciertas reglamentaciones y también que esto esté en línea con los organismos de seguridad. O sea, apostar por la tecnología, pero también con ciertos criterios. Jorge, déjame agregar una cuestión. Esa es una parte de la seguridad, de lo que es la inseguridad en nuestro país, porque también sabemos que existe, por más que Santiago Peña los haya prácticamente excluido del Paraguay, las zonas fronterizas. Esa es otra realidad y es una realidad que tenemos en el Paraguay. ¿Qué quiso negar justamente Santiago Peña? Claro, el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, el tema del crimen organizado. Don Jorge, ¿cómo ve esa situación? ¿De qué manera cree que el Parlamento puede intervenir? Yo entiendo que la señora Lourdes habla un poco, hay un tema presupuestario, porque para comprar cámaras, bueno, hay que hablar con el ministro de turno y ver qué es lo que necesita, qué es lo que se puede comprar. ¿Qué se puede hacer a su entender con este tema de la inseguridad que tenemos en la zona fronteriza y todo lo que eso implica? Bueno, las zonas fronterizas implican una mezcla de varios delitos, pero sin duda creo que el tema del narcotráfico y del contrabando son determinantes. Determinan otra serie de delitos y allí no hay otra alternativa, sino la mano implacable del Estado. Y eso significa luchar contra toda una estructura corrupta que ha permeado realmente todos los organismos de seguridad y que no se solucionará con cámaras. Discúlpenme, creo que es un paliativo importante. Creo que en algunas zonas puede significar paliar el robo común, los rateros, ¿verdad? Pero Paraguay necesita cirugía mayor en lo que significa la corrupción. Y eso implica voluntad política, implica un apoyo parlamentario importante, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué es lo que el ciudadano paraguayo aspira con la seguridad? Sentirse tranquilo de dos cosas, de que no le asalten o le maten, o si le asaltan o le maten, o perdón, si le asaltan, tener cerca a un policía, pero sin tener que pensar que ese policía a lo mejor es más bandido que el propio ladrón que le está asaltando. O sea que hay una serie de cuestiones estructurales y que basa realmente por una definición absoluta de lo que es el concepto general de seguridad y de todos los organismos y las instituciones que abarca, ¿verdad? Pero sin duda, yéndonos y centrándonos en el tema fronterizo, sin duda que el tema narcotráfico y el tema contrabando de ciertas sustancias son las que han determinado que ahí se haya corrompido todo. ¡Suscríbete al canal!